que tal chicos bienvenidos a su canal de bz speed en esta oportunidad me ven saliendo de la ciudad un poco o bastante alejándome un poco de lo que sería la ciudad los carros el humo no sé si decirle un vlog o no sé qué llamarlo pero tampoco sé si lo subiré al canal si lo subo ya estará con edición y algo más me voy para descansar un poco de la rutina se podría decir y visitar unos familiares y bueno en este vídeo verán un poco de lo que yo estaré viendo también para que puedan de alguna forma acompañarme en esta pequeña aventura en este pequeño viaje veremos un lugar donde hay bastante vegetación no voy a decir el lugar pero encontraremos espero yo animales peces animales salvajes o algo espero para crear canal y también les quería hablar un poco sobre los objetivos que tengo para el canal ya que se han criticado un poco los vídeos en lo que es la calidad ya que me comentan que debo de hacer con algo más de calidad los vídeos y con un fondo mejor o cosas por ese estilo y les digo que sí para un futuro es posible que tome un poco más de seriedad un poco más de un carácter más estructurado y mejor pero por el momento estamos iniciando en esta pequeña comunidad así que para un futuro tal vez en youtube me vean con una mejor edición una mejor una mejor cámara ya que saben que grabó con el móvil aunque sale bastante bien no nos mintamos y bueno así un futuro ser una gran comunidad verdad y así poder traer más contenido ya que lo poco que traigo es lo que está a mi alcance y tuviera algo más de presupuesto se podría decir traería mejores cosas mejor edición mejor calidad de vídeo y distintas cosas ya que siempre he dicho que la calidad de trabajo se ve reflejada gracias a las herramientas que uno usa y por el momento no tengo herramientas top como yo digo ya que la computadora la laptop donde utilizo la para editar los vídeos y sacar el material nuevo es bastante antigua espero algún día poder renovarlo ya con la ayuda de mis padres tal vez espero que me ayuden para seguir creciendo en esta comunidad y ya en un futuro si puedo hacer una remuneración para mis padres lo haré bueno y no los molesto más conmigo disfruten un poco de lo que he vivido yo en estos días ya que no habré subido un vídeo en una semana supongo si es que ven este pequeño blog o experiencia y bueno disfruten a tal vez vea mi cara en el vídeo no se asusten así de feo estoy pero trataré de traer mejor contenido al canal así que por ahora no los molesto y pues disfruten del vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que no olviden dar like, suscribirse, bueno si desean compartan este video, no sé si les haya gustado un poco la experiencia.